Ya verás Como tú Algún día llorando Le pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue burlándote de mí Y un día pagarás tu dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Pero la remachate mi amor Así como tú me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Para vos mi amor Esta será mi revancha Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue burlándote de mí Y un día pagarás tu dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Pero la remachate mi amor Así como tú me hiciste sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Sabrán lo que sufrí Sigue, sigue así Búrlate de mí Mañana será mi revancha Sabrán lo que sufrí